Bienvenido a la tutoría para acceder a la aplicación de Schoology en el portal de Harmony. Schoology es la nueva aplicación en donde va a encontrar los salones virtuales de su estudiante. Este año hemos cambiado de aplicación entonces ya no va a ser Google Classroom. Primero tenemos que entrar a my.harmonytx.org que es la dirección del sitio del portal de Harmony. Después de eso necesita ingresar el número de estudiante y la contraseña. Cuando ya hayan logrado entrar al portal de Harmony aquí va a ver que tenemos aún muchos de las mismas aplicaciones. Google Classroom ya no será la aplicación donde los niños van a entrar a sus salones virtuales. Entrarán a Schoology. Cuando entren antes del lunes no van a tener aún sus cursos. Pero el lunes aquí estarán los cursos de sus de su estudiante. No. No.